La traición a la vuelta de la esquina Quieres disimularlo pero es tarde No intentes esconder y se te cuida la gana Ya no hay vuelta atrás De vez que invento la palabra Con tu tiempo, sin profundidad Con el verbo respetar La amistad se compone Que respeto es sinceridad Los golpes en silencio Duelen mucho más Si se rompen con las cosas Una amistad El dolor y las heridas desmanecerán Y aunque pase toda tu vida Ya no lo olvidarás Una amistad El dolor y las heridas desmanecerán La amistad El dolor y las heridas desmanecerán El dolor y las heridas desmanecerán